Me pude el corazón, te advierto que lo tengo con heridas Que mi pasado es pura, fuera mujer Y necesito la borrarla de mi herida Antes que termine esta canción Espero que tú me estresa Incentiva, antes de ser descanso Sabes que te mueres de mi cuerpo Tantas monas en mis ojos llevas en una asiento Nena, ríjame sus estrellas Porque te encargo en mi vida Por mi feliz esperación Nena, ríjame sus estrellas Porque las más en mi vida Y mi vida, por mi vida, por mi vida Estén sentador, quiero que te vestí por Dios Eléminame el sabor Que sube con mi frotar Me larga de tus sueños Que arrastre mi pelleo No lo ponye yo Me larga de tus pasteles No se lo voy a dar una vez Con ese como yo ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias!